Será mi testigo, mi teleférico, uniendo nuestras vidas por encima de todo Será el orgullo del alto y la paz Será mi testigo, mi teleférico, uniendo nuestras vidas por encima de todo Será el orgullo del alto y la paz ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Moleno! Esta vez, cantándole al progreso de barco y de la paz ¡Sí, señor! 2014, el estreno oficial de mi teleférico Uniendo nuestras vidas por encima de todo En lo más alto del cielo yo te amaré Linda cholita, flor de los ángeles En lo más alto del cielo yo te amaré Linda cholita, flor de los ángeles Y haremos una promesa de amarnos siempre Para vivir juntitos los dos, vive el alto y la paz Será mi testigo, mi teleférico, uniendo nuestras vidas por encima de todo Será el orgullo del alto y la paz Y así en los cielos, como el arco iris Mi teleférico, se paseará De norte a sur, desde el alto Hasta la paz ¡Sí, señor! ¡No, que no! ¡Y ahí les va otra! ¡Stats! ¡Stats! ¡Baleno! ¡Stats! ¡Baleno! ¡Baleno! ¡Y ahora, más que nunca, unidos por nuestros teletáricos! En lo más alto del cielo yo te amaré Linda cholita, flor de los ángeles En lo más alto del cielo yo te amaré Linda cholita, flor de los ángeles Y haremos una promesa de amarnos siempre Para vivir juntitos los dos, vive el alto y la paz Y haremos una promesa de amarnos siempre Para vivir juntitos los dos, vive el alto y la paz Será mi testigo, mi teleférico, uniendo nuestras vidas por encima de todo Será el orgullo del alto y la paz Será mi testigo, mi teleférico, uniendo nuestras vidas por encima de todo Será el orgullo del alto y la paz Y recuerda, mi cholita linda, que siempre te voy a amar ¡En mi teleférico! Será mi testigo, mi teleférico, uniendo nuestras vidas por encima de todo Será el orgullo del alto y la paz La paz Dale cholita, beatou Midwest Está el orgullo del alto y la paz Gracias.